Bueno, se empieza a poner serio el tema con Pokémon GO y con ciertas prohibiciones. Pokémon GO va a estar prohibido en algunas localizaciones. Y es que se va a prohibir el uso de ese Pokémon GO en varios lugares emblemáticos, como por ejemplo el campo de exterminio de Auschwitz. Pokémon GO, ya sabéis, ya está en España, en muchos otros lugares, y desde luego es una auténtica fiebre lo que está causando, ¿no? Como parte muy positiva, este juego, aplicación, como lo queráis llamar, tiene que te incentiva el salir de casa y explorar tus alrededores. Te lleva a lugares históricos y emblemáticos que tal vez no conocías o nunca habías llegado a ellos, ¿no? Aún así, bueno, esta libertad también presenta su desventaja, porque hay ciertos sitios donde, bueno, ponerse a capturar Pokémon puede llegar a resultar una ofensa, como lugares en los que ocurrió alguna tragedia importante, ¿no? Esto ha provocado que se prohíba el uso de la aplicación en varias localizaciones, con tal de preservar el respeto y evitar posibles altercados. Uno de estos altercados habría sido, bueno, de estos lugares más bien, habría sido el museo del campo de exterminio de Auschwitz, que ha vetado Pokémon GO porque el campo nazi es un lugar de recuerdo donde la gente medita, reflexiona y ora, por lo que resulta inconcedible, bueno, pues el hecho de que se empiece a llenar de gente capturando Pokémon, ¿no? Otro lugar restringido donde no se permite el uso de Pokémon GO es el Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington, y también podría añadirse Corea del Sur, Corea del Norte y Turquía. Sin lugar a dudas, está dando que hablar para bien o para mal, este Pokémon GO es el foco informativo de las noticias. En esta vida todo es más fácil con un like y compartiendo las cosas.